Diosito se acaba de enterrar unos erizos y yo Caín doctor se los voy a quitar, aquí tenemos una aguja esterilizada Diosito también fue víctima de los erizos mientras surfeábamos y el problema es que te arrastran las olas y te llevan hacia las rocas que están llenas de erizos de mar Ya salió, ya salió ¡Viva! ¡Esta enorme! ¡Vean esto! Listo Diosito Listo, gracias al doctor Caín